Reina Leticia de España estará en el país el próximo 25 de mayo. Doña Leticia visitará proyectos de cooperación en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua. Corte de apelaciones ordena a Fiscalía presentar requerimiento contra alcalde de Choloma. A partir del 1 de mayo sancionarán a conductores cuyas placas ya están listas y no las han reclamado. Serán decomisados los vehículos o mezquelas para que la gente venga a traer las placas porque no quieren venir. Bomberos y policías entre los casi 500 beneficiados con becas que hoy entregó la Fundación Intur. Las becas del Instituto Intur están destinadas a los servidores públicos, policías, bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas y miembros del programa Guardianas de la Patria. Asimismo a los colaboradores de las diferentes marcas del Grupo Intur y está evaluado aproximadamente en unos 20 mil lempiras.